La Vente Música La Vente Música La Vente Música Ella tiene el flow en la calle Vacila con mil detalles Ella tiene el flow en la calle Pa' darle cotorra mejor que su ensaye Ella tiene el flow en la calle Vacila con mil detalles Ella tiene el flow en la calle Dale mambo, dale mambo La Vente Música En la base José Rivera Adiós Cuando es flow Ella tiene el flow en la calle Vacila con mil detalles Ella tiene el flow en la calle Pa' darle cotorra mejor que su ensaye Ella tiene el flow en la calle Vacila con mil detalles Ella tiene el flow en la calle Pa' darle cotorra mejor que su ensaye Ella tiene el flow en la calle Vacila con mil detalles Ella tiene el flow en la calle Pa' darle cotorra mejor que su ensaye Ella tiene el flow en la calle Vacila con mil detalles Ella tiene el flow en la calle Dale mambo, dale mambo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!